¿Ya? ¿Si? ¿Estoy? Bueno, hola amiguetes, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Perdonad que no me hagan el saludo, pero es que es un poco tarde y los vecinos igual luego me regañan. Bueno, a ver, subo este mini VLOG, VLOG con V o como lo queráis llamar, a ver, para informar de varias cosas. Primero, que esta noche a partir de las 11 nos vemos en el podcast de eGamers, ya sabéis que lo presento y dirijo. Vamos a tener muchos invitados, sobre todo gente del staff de eGamers, algún youtuber que otro conocidillo, seguramente los conoceréis. Y ya os digo, nos vemos esta noche a las 11, pondré el enlace por aquí abajo. El enlace número 1 será el enlace al programa en directo de eGamers. Luego, también quería contaros que el sábado, el sábado pasado mañana, vamos a estar todo el staff de eGamers y un montón de amigos y gente que nos sigue por Twitter, por YouTube y por todas las redes sociales, en el Sanadú de Madrid, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, hora estimada. Puedes tirarse un poquito más o quedarse un poquito más atrás. Viendo la final del torneo del Nvidia Game Show que organiza eGamers. Y vamos a estar allí todo el día, con la organización, haciendo fotos con vosotros. Esos son los famosos, yo no. Y nos vemos el 14, ya os digo, en el Sanadú de Madrid. Creo que se llama, lo ha dicho Alex antes en su vídeo, dejaré por aquí abajo el enlace al vídeo de Alex porque él sabe dónde es, en la plaza central Sanadú o plaza Sanadú o algo así. Bueno, no sé. Luego lo miro en el canal de Alex y os confirmo, ¿vale? Porque dejaré enlace a su canal porque él ha puesto información sobre el evento hoy en Internet, en YouTube, vamos, en su canal. Y luego también quería informaros de dos cosas del canal. Vale, la primera es, bueno, que tengo un Twitter, tengo una cuenta en Twitter que casi todos lo sabéis, que es arrobachinchetto77, todo junto, viene del canal antiguo, pero bueno, no quiero cambiar el nombre porque ya lo tengo de hace tiempo y me gusta. Y nada, si no me seguís en Twitter, pues, ¿qué os cuento? Pues que en Twitter es donde anuncio los streamings que hago casi todos los días por la noche de StarCraft 2, alguno de Minecraft, algo de Battlefield 3, es probable que haga streamings de Diablo 3 y de Firefall, porque yo tenía vídeos preparados de Firefall y de Diablo 3 para subir, pero bueno, para no ganarme un strike maravilloso y muy bonito a menos de un mes de haber estrenado Partner, pues mejor no lo subo. O sea, que la acabamos liando otra vez y nos tenemos que mudar a otro canal, y ya otra mudanza más ya a los muebles no la van a soportar, ya se nos despencijan los muebles. Bueno, pues, también dejaré por aquí abajo el enlace al canal de streaming, donde me podéis ver en 2.0 todas las noches jugando sobre todo a StarCraft, con Alex, con Giorgio, con Sara, con Milikwa, de vez en cuando jugamos con suscriptores, Contra o Con, depende del estado de ánimo que nos encontremos. Y ya os digo, nos vemos en el Sanadu, el 14, chavales, y esta noche, por favor, conectaos al podcast de Gamers, que se presentó un programa no muy largo, pero sí entretenido. Bueno, nos vemos el 14, chicos. ¡Hasta luego!